Ahora, mi ñaño, dime, ¿te pegarías un Repituti con una E? ¿Yo soy amigo tuyo o no soy amigo tuyo? Estoy cagando. Hola, ¿qué tal? Yo soy Felipe Crespo y me encuentro aquí en la primera de la primera película de mis panitas en Chufe TV de Touché Films. Que me han invitado, gracias mis ñaños por esta invitación y los vamos a recibir aquí en la alfombra roja para saber si se pegarían un Repituti con su ex o si lo han hecho. Así que pilas, vamos a verlo. Mi ñaño, Raúl Santana. Estoy feliz de verte. Sí, no te he visto hace años. Así es, no nos hemos visto ni verte. Hace como tres años que no te veo. Sabes que no me había aprecatado, pero ahora me he dado cuenta que tú has sido más pequeñito que yo. Claro. A ver, mi estimado Raúl, dime en la plena, ¿te pegarías un Repituti con tu ex? Sí, o sea, creo que todos lo hemos hecho en algún punto. Ahora ya no, pero a veces sí pasa. ¿Sí te ha pasado alguna vez? Claro, claro. No, uno, varios. Yo, vaya. ¿Y qué se siente de haber sido el ex de Erika en la película? O sea, el Erika y yo hemos sido novios, hermanos, ex. Hemos sido ya de todo, pero es horrible. ¿Y esa nota? ¿Cómo así? Sí, estuve viendo una reseña, creo que me parece que hizo Jorge por ahí en internet, que estaba feliz porque ustedes sintieron el personaje. Claro, claro. Es que tienes que hacerlo, por eso es actuar. Tienes que sentirlo, entonces es como... Por eso es que pasó llorando en toda esta película, pero... Es un chillón. Sí, o sea, Ariel es un chillón. Yo no tanto. Yo sí lloro, pero no así. Y sabes que yo a este sujeto, yo le tuve envidia alguna vez, ¿sabes? ¿Por qué? Porque cuando yo te conocí la primera vez y cuando te volví a ver en Los Colibris, yo decía, ¿qué hace este man para estar con tremendos mujerones? Yo te vi con la Carolina Pérez, la primera, no, la conejita. Luego con mi Erika. ¿Tienes mis amigas, pues? Luego con mi Erika hermosa. ¿Tú sabes que a la... amigo con derecho? No, no. Y yo decía, o sea, las he besado a todas, pero solo son mis amigas. Pero ya con el pasar del tiempo ya me di cuenta que ahí no pasó nada. Obvio que no pasó nada. Bueno, un mensajito a la humanidad, mi ñaya. No se olviden de dedicar a mi ex en todos los cines del Ecuador. Vengan a verla para que la disfruten. Es hecho con muchísimo amor, con muchísimo cariño. Es una película increíble. Vengan a reírse, vengan a llorar. No se la pierdan. Bueno, aquí me encuentro con una eminencia de las redes sociales. Una mujer hermosa, carajo. Basta. No, tampoco así. Te le juro que si me dices más así, me pongan nerviosa. Oye, Samarita, te cuento la plena, la plena. Que tú te pareces idéntica a mi ex. ¡Oh, rayos! ¿A qué no lo crees, Simón? Yo pienso que cada ser humano es distinto a cada uno. Bueno, sí, de verdad. Sí, sí, sí. Bueno, si eres distinta en actitud, si eres distinta a mi ex. ¿Tú le dedicarías algo a tu ex? Este, ¿cómo es este? Ya, pues, te chucha, ¿no? Sí, sí le dedicaría. Le dedicaría un... ¿Un qué? Un five. Le dedicaría un five. ¡Chúpalo! ¡Ya! ¿Todo bien? Five. High five, ¿me entiendes? Sí, está bien. Oye, pero bueno, aquí Samarita, ¿no? Es la tiktoker mexicana más famosa de las redes. Pues, sí, o sea, oiga, última vez. Última vez me fui a México y me fui como a unos premios. La gente sabía mi nombre y yo me quedé ahí, por Dios, algo estoy haciendo bien. Pero me estaban diciendo que tú eres la chica de Nueva York, porque andas mucho por ella. Que me gusta, me gusta ella, me gusta la vibra, me gusta los sueños que hay allí, te proyectan diferente. Tu cabeza es como que se le transporta a otro lugar, tu cabeza es como que se le transporta a otro lugar. Como último, como último. ¿Harías Repituti con tu ex? No. Merezco más, gracias. Belleza, un patucho como yo, no mentira, el cheto, gracias guapa. Me dan miedo las entrevistas de Felipe, me dan miedo. ¿Hablo a cuándo? A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, Dios ciego. Esa es la primera vez que la entrevistan. Es cierto, aguanta. Perdóname que me he olvidado tu nombre, ¿cómo se te llama? Mayra. Mayita. Mayi. No sé por qué ahorita tuvo un lapso bruto y me olvidé tu nombre, pero sí sé quién eres. Sí, escuché que le preguntaste, o sea... No, pero, a ver, antes de empezar la entrevista, Anthony dijo... Mira, a alguien se le cayó una tarjeta. Por si acaso entregamos la tarjeta a alguien de aquí de producción, ¿para qué? Encontramos una tarjeta y la entregamos porque somos personas honestas. Ya, ya, por. No, antes de empezar la entrevista, Anthony dijo, aquí yo con mi ex. No, mentira, era solo para hacer un chistecito con la película, nada más. No, somos novios, somos novios. La vida real, ¿ah, de verdad? La gente piensa que no, pero sí somos novios. Nos queremos bastante, no se dan cuenta. A ver, mis ñaños, yo quiero saber, ¿ustedes algún día han tenido Repituti con sus ex? No. No sé, yo me pregunto, pero ¿cómo sea? Cuando nosotros terminamos una vez, ya fuimos aquí, tuvimos Repituti, pues, así, contigo. Ah, bueno, ahí sí. Con ella, cuando terminamos una vez. Enseguida, ¿no? A ver, Leló. ¿Y si llegan a terminar, tendrían Repituti? Normal, ¿ve qué más? Siempre, va a ser siempre va a haber eso. ¿Tú cómo sabes? Si yo no quiero. En ese momento, Sel sintió el verdadero terror. Si es una relación tan larga, de tantos años, obviamente, me van a quedar las ganas ahí, o sea, de ley, obviamente. Pero, si por ejemplo, ella tiene novio después de ti, igual tendrías Repituti. Obviamente, para que ella... ¿Qué? Obviamente, si ella tiene novio, yo sí la voy a buscar. Primero matas al novio ahí. No me pones los cachos, para que le pongan los cachos al nuevo novio conmigo. No vamos, que asco. Y tú teniendo nueva novia, Repituti. Sí, eso sí me... Ok, vas. Ya con eso ya saben las futuras, el caso de que... Chúpala. Un mensajito a la gente, a la humanidad. A toda la gente que nos está viendo, por favor, no nos critiquen tanto, nosotros los que hacemos videos. Oye, también somos seres humanos. No, mentira. Díganle no a las drogas, por favor. Gracias. Sí, exacto. Nada, besos. Díganle nada. Díganle nada. Díganle nada. Díganle nada. Díganle nada. Me encantó. Basta escándalo. Mira, aquí me encuentro con la protagonista de Dedicada a mi ex. Mira, ve que hasta con la camiseta viene que me regalaron. Qué bien, te luce. Bueno, ¿y qué tal la experiencia de esta nueva película, esta nueva aventura cinematográfica a la que te has embarcado? Lindo. O sea, estamos súper contentos, emocionados. Así, estas ideas del proyecto que más cariño y más trabajo le hemos dado. Llevamos cinco años en esto y por fin ya está envuelto para que el público lo vea y lo disfrute. Supe que lo habían rodado en 2017. Sí. Pero se postergó un poco el año pasado, creo que por presupuesto o algo así, ¿no? No, porque tenían que definir la fecha, todavía no estaba lista la edición. Entonces, es como muchos factores. Y fue escrita desde el 2014, más o menos. Entonces, sí ha sido un proceso más o menos largo. A ver, Nati, Natita. Dímelo, señorita. Señor Loco Crespo. Señor Don Loco Crespo. Dígame, ¿usted tendría un Repituti con un ex? No. ¿Nunca? Ni cagando. Son muy horribles los ex. No, solo que ya cuando se acaba, se acaba la vaina. Normal, se que más. Se acaba la vaina, carajo. No jodan más. Esa es. ¿Y si te llevas con ellos de pronto? Sí, sí. Pero no como en ese sentido de Remember. Yo soy yo. Que si no, sería faltar el respeto al actual. Ay, si no. Pero digamos que si tú con el actual terminarías, ¿sendrías Remember con el actual que terminaría? Ay, no sé. No me digas eso. Que me ponga a llorar. Ya, ya está bien. Ojalá que no. Pero bueno, Nathalie, para finalizar, un mensajito a la humanidad. Vayan a ver Dedicada a mi ex, ya se estrenó en todo el país. Es una película que yo creo que tiene una factura altísima, que no se ha visto nada como esto en el país. Y creo que en Latinoamérica y les va a encantar. Van a disfrutarla muchísimo. Uy, aquí me encuentro con mi hermosa Katherine Brett. Qué linda. Veo que tienes un nuevo look, ¿ah? Sí, me corté el cabello. Yay. Me encanta tu cabello, ¿ah? Gracias. Y no me dijiste que con ese corte te ves muy hermosa. Gracias. Antes te veías horrible. No mentiras, siempre te has visto linda. De tomar en cuenta. Ay, qué idiota. Dime, ¿cómo te sientes que hayas sido invitada a la primera película de Enchufe TV? Me sentí como, no sé, me emocionó. Fue como que realmente me están escribiendo a mí para que vaya la premiere. O sea, guau. Aquí entre nos yo les dije que le escriban. Ajá. ¿En serio? Siempre, yo siempre te tomo en cuenta. Por eso te pregunté también de esto. ¿No te enviaron esto? ¿No te enviaron esto? ¿No? Chúpalo. No. Entonces creo que te va a llamar para después. Ok. Es para otra cosa. Patas al hombro. Katherine, linda, bella y hermosa. Dime, ¿tú cuántos novios has tenido en tu vida? Uno. Guau. Sabes que justamente grabé el video de contestando 100 preguntas en 5 minutos y me preguntaron eso. Sí, lo vi. Yo me quedé así pensando, ¿cuántas y tal? Uno, pues. Ya. Yo soy primero que tú, pero todavía ni lo subo porque soy una huevada yo. Bueno, mi ñaña, dime. Dime la plena. ¿Te pegarías un remember con tu ex? Mi ex está en Europa, así que está como que complicado que haya un remember. Pero si viajas acá. Bueno, me tengo que ir. No me... Ay, qué idiota. O sea, mira, yo tengo una frase que es nunca digas de esa agua no beberé porque el camino es largo y te puede dar sed. Así que... Pero por ahora no. La respuesta es no, pero bueno, nunca sabes. Una mujer muy inteligente, carajo. Bueno, un mensajito a la humanidad. Espero que la estén pasando excelente en sus casas. Siempre vívanla y gocen la vida. Mente positiva. Ven, Michu, Michu, vamos a bailar. Ven, Michu, Michu, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hermosa, Erika. Yo feliz de la vida. Vamos acá, para acá, para que se vea bien bonito. Para que se vea bien bonito. Dedicada a mi ex. A mí no me encantaría que seas mi ex. Ella es la ex de la película. A mí me encantaría que tú seas mi futura. Me encantaría, me fascinaría. ¿Cómo estás? ¿Qué guste? ¿Ya viste la película? No, la voy a ver ahorita recién. Ahorita tú también, ya, chévere. Yo la vi por primera vez ayer. Salí así, pero está linda, está linda. Te va a gustar. La película va a estar buena. Yo todavía no la he visto, pero yo sé que va a estar buena. ¿Por qué? ¿Dónde está? Acá está. Mírenme, miren, miren lo que hay. ¿Qué me quieres decir? Es que este es adicta a la... No, yo decía, pues, o sea, qué bueno que haya un... No, no hay un montón de auspiciantes. Sí, claro que sí. Te digo, qué bueno que haya un mensaje de protección, ¿no? Sí, siempre. Que me acalifa de él. No, mentira. 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 No me odies, mentira, Erika. Una última cosita que quiero saber. Claro. ¿Tendrías repituti con tu ex? No. Lo pasado, pasado y pisado. Claro, o sea, si es ex es por algo, sí o qué. ¿Y te llevas con tus ex o no? No. ¿Por qué? O sea, en teoría yo cuando estoy con alguien no empiezo siendo amigo. Ah, ya, o sea. Entonces si termino con esa persona no voy a ser... No, simplemente. Chao. ¿Yo soy amigo tuyo o no soy amigo tuyo? Claro que somos partners. Somos partners. Somos partners. No, o sea, ¿tú crees que entre amigos pueda pasar algo en un futuro? Te paro un full bien las cosas. Sorry. Yo siempre no he parado de decir que te amo. Ay, qué leo. Tú eres mi crush, de verdad. ¿En serio? La mujer más hermosa para mí del Ecuador y del mundo. Bueno, y ahora sí para finalizar, un mensajito a la humanidad y a la gente sobre la peli. Que vengan a vernos. Está en salas ya desde hoy, así que por favor, llenen las salas, que solo con ustedes podemos seguir viendo la peli. Y esto es un regalo para ustedes, así que estamos aquí esperando su café. Esa es, gracias hermosa. Aquí me encuentro con Josabe Karchi, la chica anime K-pop. ¿Cómo es la cosa ahí? Así es, pues la kawaii. Esa es la kawaii, la cute kid. La cute kid. What the fuck? Qué hay, Feli. Súper feliz de estar aquí. Un día súper importante para la producción ecuatoriana, además los youtubers. Y mi estimada me ha invitado también a su programa que tiene en Covices Digital, ¿es no? El Waffle, ¿no? El Waffle, un programa que es una plataforma para todos estos nuevos artistas que surgen a través de las redes sociales. Y también de tendencias internacionales. Oye, quiero que me digas, ¿tú has tenido novios en tu vida, supongo? El Waffle, así como novio. Ay, ya, como novio es no tanto. Sí, yo soy medio loca. Ya, ya. Yo puedo. Dime, ¿tendrías repitutis con tus ex-vacilos? ¿Por qué? No, pues ya, ¿para qué? Hay que, algo nuevo. ¿Qué eres loca, ese puto tú? Filas, ya saben, aquí. No fueron personas tan agradables, entonces como que mejor ya no, ¿para qué? ¿Para qué repituten? ¿No hay qué? Como dice Bad Bunny, ¿no? No, no, creo que es Bad Bunny. Bad Bunny Baby, ya. Pues no, no, ni para qué reciclar, ni nada. Y bueno, un mensajito a la humanidad. Un beso para todos y bueno, para todos esos chicos que nos ven y que quieren seguir los pasos de Felipe, ya saben todo lo que pueden lograr, miren lo que enchufe Felipe y todos esos chicos que están a través de las redes sociales, están logrando, así que ya lo saben, ustedes también lo pueden hacer. Exacto. Bueno, aquí me encuentro con dos actores que ya han estado en cine anteriormente, aquí el protagonista de Minuto Final, mi ñaño, y el protagonista de Sexy Montañita, que también salió en Minuto Final y ha salido, que tengo que traer una escalera para poderlo... Alberto Pablo, Rivertebra, así es, ¿no? Sí, Alberto Pablo, sí. Bueno, mi ñaño, cuénteme, ¿cuáles son sus expectativas de esta nueva película de Enchufe TV? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? O sea, vengo como a disfrutar un poco de la peli, a que me sorprenda todo, sin jodas, sí. No me he informado mucho de la peli. Una parte mejor, venir como a sentarte tranquilo, a relajarte, a ver la peli desde otro punto. Tú, mi ñaño, ¿cuáles son tus expectativas de la peli? ¿Qué piensas? ¿Cómo es la huevada? Creo que, o sea, si ves el trailer y te das cuenta que es algo súper bien construido, es una película de un corte bien comercial, y creo que eso es interesante porque a mí en lo personal me encantan las películas comerciales, es una de las primeras comedias como construidas comercialmente que se están haciendo en el Ecuador, y pienso que eso nos abre brecha a un nuevo género. Entonces, es excelente que se abra eso. Ahora, yo creo que ustedes me digan, ¿no? ¿Te has pegado alguna vez un repituti con tu ex? No, me pregunto. No, ñañito, no. ¿Sabes qué? Yo tengo 10 años de casado, pues, ñaño. Yo sé, yo sé. ¿Cómo tú puedes hacer esas preguntas? Sí. Tú, mi ñaño. Yo creo que se han pegado el Remembre conmigo, no me han sentido utilizado en esas situaciones. Claro, porque yo he pensado que vamos a regresar, luego me di cuenta que no. Entonces, no cuenta. Entonces, ¿qué es eso? ¿Remembre o regresada? Entonces, ahí te sientes utilizado, como pelada. Ya, y tú, tú estás ahorita con una, con una mujer, no, te casaste, creo, estás con un hombre. Estaba con un hombre, pero me divorcié del hombre, ahora me caso con una mujer. Sí, eso está de moda. Y bien se aprobó esa nota, se casaron y se divorciaron con la mujer. Estaba siguiendo tu ejemplo, pero no me sale tan bien. Bueno, y este, no sé si me pegaría con la Brando en un Remembre, ¿verdad qué? No mames, qué asco. Bueno, un mensajito a la humanidad, mi padre. Sigan viendo todos estos videos, este contenido urbano, súper cae risa, nos representa cómo somos en la sociedad, así que síganlo a este pana. Oye, esa, mi ñaño, y tú, un mensajito. Vivan, vivan. Aquí me encuentro con Lorenita. Hace tiempo que no nos veíamos desde los chupetes estos que ya. No, pues desde la radio, Felipe. A ver, Lorenita, dígame. ¿Usted tendría Repituti con su ex? Depende de qué ex, pero, o sea, ¿sabes que yo siempre me he planteado esa pregunta? Pero no ha habido ningún ex con la que yo quiera tener Repituti. O sea, ha muerto así. O sea, entonces nunca has tenido Repituti. O sea, no me ha pasado hasta ahora, pero en caso de que llegara a pasar, me preguntaría, depende. Mujeres de una, pues decidida, carajo. Ella sabe cuando ya no vale a alguien y lo desecha. Así es. Bueno, mi ñañita, un mensajito a la humanidad. ¿Un qué? Mensajito a la humanidad. Ah, un besito a la humanidad. Hablé hueva. Mándale también, pues, mándale un Repituti a la humanidad. Sigan, a ver de dios. A ver, mi ñaño, yo te vengo así a ti a hacer una queja. A ver, a ver. Yo te entrevisté hace años. Sí, me acuerdo, claro. ¿Y qué me prometiste tú? A ver, quiero que le digas a la gente, a ver si tiene buena memoria. Chuta. Dime, dime, dime qué te prometí. Diga, brother, yo quiero que tú me tomes en cuenta para tu película, en la plena. Vas a hacer casting. Dale, de una. Yo me vengo acá aquí, yo no tengo ningún problema. De puta, ya, chévere. Pero verás. Ya, ahí está grabado. Verás, está grabado. Ya, va. Así sea que salga así como cojo. No, pero yo quiero figurar más. Ya, ya. Que yo iba a estar en una película tuya. Pero en una película. Sí, hay miles de películas que hacer, ¿ah? Ajá. Esta es mi segunda que voy a estrenar. Ya, además, pero llámame a casting, váyate huevada. Además, el caballero, pucha, hice una Wikipedia. Sí. Además, es uno de los regalos más lindos que me han hecho en mi vida. Yo ahí estoy. O sea, yo lo primero que abro al ver mi nombre es lo que hiciste, loco. Muchas gracias. Claro. Espero, espero que me invites a una película para formar parte de una huevada. De una, de una. Pero ya que no me llamaste a esta primera, ni por lo menos para cubrir tipo make, 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 catatrofes. ¿Cómo es? King of. Hasta me trabo yo, me, 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 me. Claro, ahora yo me voy a hacer mi propia película con juegos de azar y mujer suena. Yo, dale. Así que pila. ¿Cómo les gustaría que se llame la película? Patas al hombre. Ahora, mi ñaño, dime. ¿Te pegarías un repituti con una ex? No. No, pues, no. Eso, eso ya no, ya no se toca después. No, 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 no. Además, eso ya tiene dueño. Yo solo tenía una ex en mi vida. Una ex que se fue de intercambio, igual que en esta película. Ah, se intercambiaron. Dame, se toma y llévatela y yo me llevo con esta. No, no, no. Se fue de intercambio. No a Finlandia, a Estados Unidos en su momento. Ahorita está en Australia. ¿Eso no está inspirado en esta película? Claro, esto es puro, puro vivencial. Esto, existió la banda, la película, todo, 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 todo. Si quieren ver la vida personal de Jorge Ulloa, vengan a ver la película, entonces. Está, está re vivencial. O sea, aquí sacamos las fibras más dolorosas del ser y las ponemos de ahí. Ustedes se rían y nosotros nos riamos y matemos los monstruos. Así que la ex existió. Ella es dedicada a ella. Ella sabe que no es dedicada a ella. La quiere un montón. Pero tampoco me pegaría un repituche, pues, no, porque habla serio. Habla serio, mi ñaño. Está bien, chévere. Ella tampoco, creo. Bueno, un mensajito a la humanidad y a la gente para que venga a ver la peli. Amigos míos, vengan a ver Dedicada a mi ex una película con muchísimo corazón. De verdad, está increíble. Van a salir del cine mucho más felices de los que entraron. Está hermosa, de verdad. Gracias, mi ñaño. Yo sé que estoy hermosa. Ahora sí, mi bro. Estaba corriendo de un lado a otro. Estaba haciendo entrevista tú también a todo el mundo acá. Es que ya vi que me estabas haciendo la competencia y dije, no, tengo que ganarle. No, mentira. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? Muy bien, loco. Feliz de que al fin saquen su primera película, aunque no me invitaron a la grabación. No, mentira. Se hablé huevada. Creo que estás invitadísimo. ¿Qué pasa conmigo? Si no. Tranquilo, tranquilo. Él se preocupó. No, pero tranquilo. Lo que pasa es que como pasas muy ocupado siempre, entonces no podíamos localizarte, pero claro que estabas invitado a la grabación. Ajá. Bueno, está bien. Ya hablé con Jorge, ya hablé. Ya arreglamos. Cuando vuelva a hacer otra película, ahí segurísimo, entonces cuenta contigo. Creo que él me dijo que la película para la que él me está reservando es una película trejeca. Uy, ¿será que das la talla? ¿Será que das la talla? Picha muerta. Ay, mi ñaño. Cuéntame. Dime la plena. La plena. ¿Tú te pegarías un remember con tu ex? Yo creo que todos hemos pasado cuando recién terminas que no sabes si ya terminaste o no terminaste. Normal. ¿De qué mal? Ay, a la final, ¿qué mismos somos? Creo que todo el mundo hemos tenido ese resbalón de, a ver, vamos a ver. Porque donde, bien dicen, donde hubo fuego, cenizas quedan. Bueno, un mensajito a la humanidad. No se pueden perder. Dedicada a mi ex, una película realmente hecha con todo el corazón. En verdad, no se la pueden perder. Dedicada a mi ex, en todas las salas de cine. Bueno, aquí me encuentro con mi ñaño, David Online. Así es, no, David Online. Oeste, ven. ¿Te pegaste el viaje desde Portoviejo hasta acá, mi ñaño? Claro, porque no me podía perder este estreno. Yo pensé que te habías colado. Bueno, bueno. Ya nos están llamando a ver la película. No sé si, ya vamos a verla. A ver, mi ñaño. ¿Te pegarías un remember con tu ex? Oye, es que te digo una cosa. Yo en el amor siempre soy... No me va. Normal. No me va bien el amor. Y yo tengo demasiadas exas. Hay unas que se he querido bastante. O sea, muchas he querido. ¿Y este año cuántas novias has tenido? Me acuerdo que estoy en estado de soltero todavía. Sí, claro que sí. ¿Pero no has pegado ningún remember con una ex? Lo que pasa es que, mira, antes yo era como... Cojudo. Antes era como que un poquito más cabrón ya. Pero tengo una hija actualmente. Entonces, desde que estuve a mi hija, cambió un poquito. Y como que ya lo doy suave. Como que actualmente estoy como que más esperando a la mujer correcta. Si se puede decir así. Ya sabemos que tiene pura ex porque este man, en cambio, nunca ha aprendido en eso. Pero bueno, está bien. A ver, mi ñaño, un mensajito a la humanidad para finalizar. Algo que puedo decir siempre es, siguen sus sueños. Y a pesar de que se equivoquen, se caigan, siempre hay que levantarse. Y eso ha sido todo por hoy, mis ñaños. Ya saben, aquí hasta vine con la camiseta para que veas. Mi ñaño huyó a la plena que yo sí te apoyo. Y es más, déjenme decirles, sin spoiler ni nada, por si acaso, la película está buenísima. En serio, me ha encantado. Le soy sincero. Es más, ahora que salía de la sala, yo le dije a Jorge, le dije, Jorge, está buenísima la peli. Déjame decirte que yo sé que aquí en el Ecuador existen muy buenos cineastas que hacen sus películas, hay sus cosas medias extrañas. Pero esta película me entretuvo completamente. Eso es lo que le dije y es la verdad. O sea, la película está entretenidísima, recomendadísima. Así que vayan a verla. Y pila Jorge, si no me invitas a otra película, vas a ver. Es más, la plena, mis ñaños, es que yo voy a hacer mi primera película con juegos de azar y... Ya sabes. Así que pilas. Déjenme aquí en la caja de comentarios si han tenido Repituti con su ex. ¿Sí o no? ¿La tendrían o no la tendrían? Ah, y también como quisieran que se llame la peli que voy a hacer, ¿ah? Porque sí, la voy a hacer. Así que pila, mis ñaños. No, pero en serio, está buenísima. Tienen que venir a verla. Recomendadísimo, carajo. Ah, así que déjame ese comentario acá abajo. Dale like, compártelo en bomba. Más que la gripe, más que tu ex. Suscríbete. Y si no tienes que darle a YouTube, hazme el favor de crear tu unirita mismo y suscribirte. Y activa esa campanita que está al lado del botón de suscribirse. Se los quiere. Los amo. ¡Chao! Sigo grabando, igual. Probando, probando, invitando a la gente a la sala, probando, probando, aquí está probando, probando, invitando, invitando, a la gente, a la gente, a la sala, ¿todo bien? Ahí los fans saludándolos a los fans. Ya mismo, ya mismo, voy para allá, pila, no se preocupen, que ya salgo para allá. Pila, ponchalo, ponchalo a los fans, ponchalo. Ahí está, ahí está, ya, ya, esa es mi ñaños. Ya voy, ya voy para allá, ya voy para allá. Y acá, yo soy el primero con él. Ya. Un poquito más, acá, acá. Ah, ya, aquí. Ya, dale. ¿Y yo soy amigo tuyo o no soy amigo tuyo? Claro que somos fans, somos fans. ¡Somos fans! Vale, ver... Ah, no, 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 no Gracias.